Hola Sofie Un 360 grados Al borde del mar Gracias a La tecnología de Huawei Que palmaragos Fernanda Fernanda Va para donde Va para donde Y ese fue un 360 grados Aquí en Playa Corta Como la he bautizado yo De Isla Grande Isla Grande Playa Corta Como que se cumple La leyenda esa Pero bueno Un lugar muy lindo Muy lindo para Descansar Para pasear Para tomarse fotos Y para filmar algo De lo que ustedes ya han visto Sonido 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 Sonido